87, 18, 79, es el ticket, pero no me lo quieren pagar. ¡Hombre! Denuncia se sacó 10000 pesos en la loteca, pero estos se niegan a pagarle. Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Nueva vez, el consorcio de bancas loteca, se ve envuelto en otra disputa por la paga de un premio en efectivo. El señor Delvis Espinala denunció ante las cámaras de la prensa, que el pasado sábado este realizó una jugada en una banca del consorcio loteca, la cual está ubicada en el municipio de Moca, resultando este ser el ganador de la suma de 100 mil pesos en efectivo, suma la cual se niegan a pagarle. Mi nombre es Delvis Espinala, yo hice una jugada en la banca de lotería loteca SH, la que está detrás de mí. Y eso fue el sábado a las 11 y 47. Yo llegué a mi casa, tengo niños, la niña me cogió el ticket, y no hallaba el ticket. Llegué y informé que el ticket se me había perdido. Quiero buscar el ticket, pongo los rayos en pedazos y mojados. Pero aquí hay una presión del ticket, 87.18.79, con la fecha y la hora de la jugada del ticket. Vengo a la banca para que me paguen el ticket, porque tengo un pedazo del ticket donde se explica que el código de barra 87.18.79, a las 11 y 47, con la hora del sábado, ¿verdad? Chequean en el sistema, 87.18.79, es el ticket, pero no me lo quieren pagar. Me dirigí hacia las entradas en Salcedo y en Boca. La que está en Boca está en cada estancia nueva, en la plaza nueva, y en Salcedo está la misma entrada de Salcedo. Fui directamente a las entradas y me dijeron que el ticket estaba en muy mal estado y que ellos así no me lo podían pagar. Aún saliendo la numeración del cereal, 87.18.79, el ticket es de 50 y tengo oferta, o sea, de 100, saca 100.000 pesos. Ellos se niegan a pagarlos porque es una cantidad elevada. Entonces yo fui a la fiscalía y les puse una discusión. Porque yo hice la jugada, no es más nadie que hice la jugada. Tengo pedazos del ticket que están en muy mal estado. Le lagué una foto porque cuando un pedazo del ticket se moja y el papel que ellos tienen es de muy mala calidad, se borra todo de una vez. Pero con la numeración del ticket, de la barra, y la fecha y la hora, se supone que deben de pagar el ticket. ¿Tú fuiste a Salcedo? Yo fui a Salcedo, fui a las entradas de ellos, hablé con un representante de ellos y les dije que se nos notificaran a su dueño. El dueño habló con un amigo mío y que me iba a llamar y lo cual no me llamó porque una gente parece muy irrepulsable, que no da la cara. Esta misma banca, CH, tuvo problemas con un anciano que presentó el mismo problema que yo y ellos no querían resolverle hasta que se tuvo que llegar a la justicia y me hice buen nuevo escándalo. Yo espero que esto se resuelva, yo traté de hacerlo de la manera más pacífica, imposible de no tener que llegar a este punto. Porque usted tiene base, tiene pruebas de que usted lo jugó y hay testigos que afirman que vi en la jugada, que vi en el ticket y la misma banquera. Está consciente de que yo hice la jugada, pero la central se viene a pagar el tiempo. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan de esta historia? ¿Deberían o no pagarle con el ticket deteriorado los 100 mil pesos a este señor? Dejen su opinión, ya que no es la primera denuncia que le hacen a este consorcio debido a que no han querido pagar en varias ocasiones. Sigan con nosotros hacia Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.